Hola muy buenas, soy Miguel y hoy quiero mostraros mi drosera Callisto y como extraer las semillas de una drosera Callisto esto lo que tiene no son semillas sino gemas y como podéis ver las gemas están aquí metidas dentro y cuando están maduras pues se puede ver que se puede encoger fácilmente nos vamos a una maceta y solamente la dejamos caer nada más y no hace falta enterrarla porque si no le va a costar más echar sus hojitas y puede ser que si la entierra que no se le cae ni la planta pues aquí estamos liados con las callitas y lo mismo con otras droseras que sean de gemas las gemas siempre están aquí metidas estoy grabando a la vez que estoy cubriendo de gemas estoy grabando y no veo como cuesta y también hay que deciros que si lo que son las gemas no las cogemos no las cogemos a tiempo pues las gemas se van acoplando a los lados y van sacando van sacando una hoja por aquí y una vez que ya saquen su hoja ya podremos coger lo que viene a ser la gema mira que maravilla de gemas la gema tiene una viabilidad muy muy baja ya que como no son semillas pues si la guardamos perderán su poder germinativo y y ya no germinarán vamos hay que que se cojan sembrarlas directamente si no si no se van a echar a perder tiene su postura las gemas tienen su postura porque si las ponemos poco abajo lo más posible es que no germinen adecuadamente tenemos que ponerla siempre la parte plana hacia arriba podéis ver aquí aquí se puede ver que estos son estos puntos son nuevos brotes de hojas pero son las mismas gemas las gemas que no se han cogido pues van sacando nuevas hojas podéis ver aquí se puede ver aquí tenemos una gema que ya está echando su hoja esta carnívora es realmente bonita pero el problema que tiene que al coger la gema pues al ser chiquita chiquita pues cuesta mucho porque se pega muchas veces en lo que vienen a ser las trampas si ocurre esto que se va al fondo la gema pues la cogemos y la ponemos en un lugar que no se nos vaya muy para dentro la maceta la podéis tener bastante húmeda pero no encharcada y no regar porque la gema ya guardan dentro ya guardan su propia agua bueno desde aquí quiero saludar a un amiguete de Córdoba se llama Ángel y bueno por lo que se ve ya no hay no hay más gema por lo que se ve ya no hay ni una gema más ya estas ya han echado su hoja y ya no se pueden no se pueden coger también es bueno dejarle algunas porque si se las quitamos todas pues no van a echar nuevas hojas le va a costar más trabajo echar hojas esto que veis aquí no no es Spagnum el que se usa para para la carnívora para Nepentia y Dionaea y demás no lo se no se si es una variedad de Spagnum pero no es el que yo suelo cultivar este Spagnum sale solo la variedad no lo hace Spagnum o no lo mismo puede ser una hierba de saber Dios de donde espero que os haya gustado el video y nos vemos en un siguiente chao wow